Yo no, yo nunca le digo nada a ella, simplemente yo llego y bueno y todo. Y nomás ves las cosas. Y yo, mira, y yo nomás he escuchado todo, he escuchado doña Lucy como ha llegado, como ha venido a pelear. Y yo le digo, no, cálmate, duérmate, están los niños. Ah, tú estás acá, yo estoy allá. Ah, allá. Le digo, duérmate. ¿Y la quieres o no? Duérmate, le digo, no estés peleando, ¿qué? ¿De qué peleas? ¿De quién, Lupita, me hablas? La Lupita eres tú misma, tú. Sancelaba. Tú siempre has estado en mi campo. Nadie no ha estado aparte de ti, le dije. Nadie. Si yo no te quisiera, ahorita anduviera con lo que yo quisiera. Pero ahora me aplaqué porque te quiero. Ya no soy mujeriego, dile. ¿Cómo piensas tú? Oye, José, pero la gente piensa que eres mujeriego, que andas con lo único, ¿no? Piensan así, pero no. Ya, ya eres fiel. La gente que habla, como leo. ¿Sí eres fiel ya? No, siempre he sido fiel a una mujer, nomás. Cuando merecido. Ah, y luego, ¿la que le gustaba qué, a ver? Cuando andabas con la morena. No, esa morena nunca fue nada. Ella sabe, salíamos ahí a comprar. ¿Cotorrearla? ¿Nunca la quisiste? Nunca fue nada mía. Nunca le dije, oye, vamos a hacer compromiso. Y una vez se lo dije de puro cotorrea, a ver qué onda. Pero hasta ahí. ¿Y cuándo vas a volver a Veracruz? Yo no sé, hasta que Dios me arranque de esta tierra voy a regresar a la mujer. No, pero te gusta la morena ahorita, ¿cuándo te va a ver, José? No es la morena. La güera. La güera. ¿Pura güera le gusta la güera? Ay, gabacho. Pero le va a ser fiel ahora sí. Pero ya no la he visto, eh. ¿Le va a ser fiel? Ni lo vas a ver, ni lo vas a ver con ella. Simplemente tiene que acceder. Si ella viene y vuelve, es como le dije yo, si te compones, qué bien. Yo me voy a componer hasta que yo vea que tú te compongas, lejos. ¿Qué manera de llegar a las 3 de la mañana cuando yo no te di permiso que te largaras? Yo nunca te dije, vete. A lo mejor no estás trabajando. No, hijo. No, no, usted no sabe. Ahí esa relación cuando yo nada más hablo a la nena. Yo me junté con ella y ya teníamos un año. ¿Usted era foca? No. ¿No? Normal. Bueno, nunca en el equipo no. Yo tengo así la mera verdad. En veces yo lo veo medio desesperada. Yo en veces digo... Ah, pues a lo mejor sí. Yo creo que sí. Ustedes drogas. Sí. Yo conozco a las personas y yo me drogo. Fíjate ahorita cómo estoy. ¿Te drogaste? ¿A poco? Yo me drogo, eh. Y le digo a la gente. Y si no se me nota, porque pues estoy tomando agua. Pero ¿por qué haces eso, José? ¿Por qué? Es malo eso, José. Te va a llevar a la perdición. Perdido ya estamos más. Pero vas a volver más a lo peor. Si antes no tenías nada, ahora... Pero tú estás perdido. Pues sí, pero tú es que te va a dejar algo eso. Te va a dejar... En el buen camino. Algo me va a dejar... Pues te va a dejar bien... Destrozo por dentro. Bien tronado te va a dejar ese dinero. Destrozado por dentro. Yo no creo que se droga. Yo no creo. No, no. Nada más tomo cerveza y cigarros hasta ahí. Pero no. Ya hay... Para olvidar. Para olvidar las penas. No. Lo tomo por el calor y... No te vas a volver a ver que al rato... Por desprecio de la mujer te gustan los hombres, ¿eh? Te voy a decir la verdad. ¡Oh, Inga! Te voy a decir la verdad. Una cosa nomás que tú quieres saber. El hombre que es hombre... Es hombre. Siempre va a ser hombre. Pues no te creas, ¿verdad? Porque hay unos... Nomás toma me hacía... El hombre que quiere voltear su vida... Porque está metido en un demonio. Y le hace hacer y le hace llegar a eso. Oye tú, José... Pero hay veces que... Nomás toman y se ajotan, ¿verdad? Pero la mujer que quiere, quiero. El hombre que quiere, quiere, José. No necesitas al diablo. Oye, pero... ¿No te has dado cuenta que hay veces que... Nomás toman y se ajotan? Le salen los gays. Hay gente que... O sea, drogas. No, hay gente que nomás toman y se le entra los gays. Quiere hombre. Quiere macho. No, pues yo préstame otra morra. Como le digo yo. Una amiga. Amiga, lo que sea. Ahorita pagamos. Pero nomás la quieres para un rato. ¿Eh? Sí.